¿Cómo se presenta Testa? En marcha, nosotros lo vamos a vivir por supuesto a través de CBN. Pero hoy jugaban los Pumas, tuvieron media hora excepcional, jugaban frente a los campeones del mundo en Ferrocarril Oeste. Allí están las imágenes de un partido en el que el seleccionado argentino presionó y jugó 30 minutos fantásticos. Incluso los iba ganando, primero 3 a 0 con un penal de Sile y después 8 a 3 con un muy lindo try que consigue Camardón. Era una jugada bárbara de Lisandro Arbizu y de él. Después los espringos demostraron por qué están en la cumbre del mundo, por qué lograron el campeonato mundial como locales en 1995. Y con una seguidilla de tries y de jugadas realmente imparables, terminaron con un 46 a 15 realmente importante. Mucha gente en la cancha de Ferrocarril Oeste, alrededor de 18 mil personas. A pesar de que el partido comenzó con una llovizna, después el tiempo fue mejorando, la tarde fue mejorando. Allí está Dalton, allí está el pack inglés, el pack sudafricano, perdón, que jugó muy bien a partir de la media hora, que maniató a los jugadores argentinos y que en definitiva demostró una enorme calidad y una enorme diferencia de preparación con nuestros Pumas. Nuestros Pumas tendrán la revancha el próximo sábado, un partido que va a culminar la gira por aquí de los Springbok y que además va a abrir una puerta nueva porque los argentinos van a viajar rumbo a Inglaterra. También los sudafricanos irán a jugar a Europa, lo harán primero en Francia y después en Gales. Pero nosotros vamos a un cierre comercial y después tenemos las voces de los protagonistas. Gracias por ver el video.